Un grupo de empleados, representantes de más de 60 personas, denuncian la suspensión temporal de sus puestos de trabajo, además de la violación a sus derechos laborales y humanos. La empresa Superformance Simán, el día 6 de septiembre, nos llama, nos manda un correo para que nosotros nos presentemos en Recursos Humanos a una capacitación para evaluar la empresa, lo cual fue totalmente un engaño porque nos mantuvieron horas dentro cuando lo que nos dieron fue una hoja de suspensión por 120 días. 120 días sin gozo de salario, sin un preaviso, fue de un día para otro. Estuvimos ahí hasta 6, 6 y media de la tarde. En mi caso, yo soy de Puerto Cortés, a ellos no les importó cómo yo me iba a ir para mi casa, ya que el último bus es a las 5 y 20, si no me equivoco. Sin dinero para un taxi, solamente los 52 lempiras para el bus. Cosa que no lo pude hacer. Al momento de yo llegar a mi área de trabajo, me sacaron como que si fuera una delincuente. Me dijeron que yo no podía permanecer en la sucursal, que estaba prohibido. Yo les pedí que por favor me dejaran que mi esposo me fuera a traer, lo cual se negaron. Me dijeron que no, que yo no podía permanecer en la sucursal. Yo tengo una grabación donde sé la forma en que se me sacó, donde me violentaron. Y hasta el día de hoy llevamos ya como 15, 18 días sin un lempiras, porque ellos solamente nos pagaron 6 días del mes de septiembre. Otra de las perjudicadas aseguró que no van a renunciar a sus derechos laborales adquiridos y que no están dispuestos a ninguna negociación. Que nos den nuestros derechos. Si ya nuestro trabajo ya cualquier otra persona lo puede realizar y si ellos están contratando más personas en estos momentos, entonces significa que ya nuestras plazas ya fueron buscadas para otra persona. Entonces en este caso que nos den el 100% de nuestros derechos, no vamos a negociar en ningún momento nuestras prestaciones porque son nuestros derechos adquiridos y son cosas que no tienen negociación. Con apoyo en Cámara de Luis Herrera, para Noticias informó Kevin Villatoro.